Yo! How you feeling? Principle! Principle! Wow! Vibración! Las propias plus! Yeah! Ya yo la vi! 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 One! Two! Three! Yo! Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir! Date la vuelta! Date la vuelta! Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir! Date la vuelta! Date la vuelta! Que los hombres te quieren ver! Date la vuelta que te quieren ver! Haz lo tuyo que te quieren ver! Como un juego de baseball tu no estas out! No hay necesidad de cantarte foul! Como una pelea desde el primer round! Date la vuelta baby turn around! Turn around! Turn around! Turn around! Turn around! Turn around! Yeah! Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir! Dame la vuelta! Dame la vuelta! Sé que estás ahí como bailas así!